La mayoría de los alimentos que se consumen en América Latina y el mundo son producidos por la agricultura familiar. Para la FAO y los productores, el futuro de la seguridad y soberanía alimentaria del planeta dependen del reconocimiento de su importancia, y de su apoyo mediante políticas públicas. Por ello, durante 2014, las Naciones Unidas celebrarán un año de reflexión en torno a las problemáticas y oportunidades que vive la agricultura familiar. El debate promete abordar temas relevantes como el impacto del alza de los alimentos en los presupuestos de los hogares, la nutrición y la salud, la concentración de la propiedad de la tierra o los transgénicos. Creemos que es momento, dada la coyuntura que hemos estado viviendo desde el 2007-2008 con la crisis alimentaria, es ya el momento de reposicionar a la agricultura familiar en el lugar que siempre le ha correspondido, contribuyendo, decíamos, con ese potencial que tiene para reducir pobreza rural, contribuyendo al incremento de la producción de alimentos, porque en los próximos 30 años la demanda de alimentos va a aumentar en alrededor del 100%. ¿Cómo vamos a cubrir esa demanda cuando ya la agricultura empresarial, hemos visto que el incremento en la productividad va cayendo cada vez más y más? Sin embargo, en la agricultura familiar tenemos unas brechas tecnológicas enormes, lo que nos permite aumentar, eso sí, de manera sostenible, la producción. La región de América Latina y el Caribe se prepara asumiendo su diversidad. Durante los días 30 y 31 de octubre se llevó a cabo un encuentro regional en Santiago de Chile con la participación de representantes de 23 países, incluyendo sociedad civil y académicos. El concepto de agricultura familiar que se busca potenciar apunta a un cambio en el modelo de desarrollo que integre lo económico con lo social. Y finalmente, a partir de los años 2000, se hizo una descubierta nuevamente de la agricultura familiar, pero obviamente se recuperó muchas veces también la idea de campesinado. Entonces, este año de la agricultura familiar representa, creo que un poco también, este rescate histórico de este proceso de olvidamiento que hubo en los 80 y 90 de estas categorías sociales. Hemos venido hablando por años de economía campesina en algunos sectores, en otros sectores de pequeño productor agroalimentario, pero en la medida en que aparece el sentido del agricultor familiar como un concepto envolvente, un concepto incluyente del pequeño agricultor, el pequeño avicultor, el pequeño apicultor, el pequeño piscicultor, pesquero, hasta recoge el concepto del artesano, del pequeño artesano que trabaja con sus fibras, con sus materiales originarios de la propia localidad. Para algunas de las islas del Caribe y otros países, el rol del mercado y de la demanda sigue siendo central en la definición de las políticas públicas orientadas a la producción agrícola. Entonces, ¿qué hemos aprendido a Perú? Hemos aprendido que se produce lo que se vende, hay que producir lo que se vende, lo que tiene mercado. Y enfatizar, y me gustaría insistir en este tema y pedirte, Salomón, que sea un tema de agenda en el futuro de la FAO, poder seguir discerniendo sobre el concepto de mercado para que no sea un tema ideológico, sino de economía, de concepto de oferta, demanda, venta y realización. Si nosotros ponemos nuestro ojo en la exportación, estaremos logrando que nuestros propios cohabitantes y compañeros tengan que pagar el doble de los alimentos o que tengan que comer quinoa todo el día. Entonces, esa es la visión que tenemos, por lo menos creo que lo que compartimos en la REAF y lo que hemos compartido en parte del grupo de hoy de la mañana, es que el mercado no nos puede ordenar. Hay que respetar la soberanía decisional de los pueblos y de los productores para ver qué quieren producir y cómo producirlo. Ese era un poquito el comentario que quería hacer. Te quería contestar algo para no generalizar tanto, si me permite. Vos estás diciendo que solamente van a producir para la zona local. En países que tenemos muy pocos habitantes como el Paraguay, que somos 6 millones y medio, apenas uno produce esa altura del mercado. Entonces, el que quiere progresar en agricultura tiene que pensar en exportación, porque no tenemos gente que consuma esa producción. El Paraguay, siendo un país pequeño, está produciendo para 65 millones de habitantes actualmente. Desde el mundo de los movimientos sociales, se enfatiza en cambio que la agricultura familiar tiene finalidades que no se basan en el lucro, como la defensa de una producción biodiversa que garantice una alimentación balanceada. Otro de los retos que plantea el debate es escuchar los conflictos en torno al uso de los recursos naturales que existe en América Latina. Él pueda propiciar que un de los ganos de agricultura familiar para el año de 2014 es que las directrices voluntarias de acceso a tierra, las dejen de ser solamente una indicación, pero pase a ser un efectivo compromiso de los gobiernos, porque si no realizarmos una ampla reforma agrária, un reordenamiento fundiario de nuestras terras en la región, posiblemente nosotros no tendremos ampliación y los avances de la agricultura familiar. La importancia que tiene es la visibilidad que se le da a nivel mundial a los agricultores familiares y la valoración en ese sentido del trabajo que hacen los agricultores familiares y de cómo influye en la sociedad. Es una, yo creo que más que celebración, para nosotros es una forma de dar a conocer las problemáticas que tenemos dentro de la agricultura familiar. Todavía hace falta fuertemente para el año de la agricultura familiar una participación efectiva del pequeño productor, una participación efectiva de los movimientos sociales. Hay una situación, como se ha manifestado, de violencia hacia los movimientos sociales, de criminalización, de asesinatos de líderes, de apropiación y acapamiento de tierras, de ríos y costas. Y esta es una gran oportunidad para que el Año Internacional de la Agricultura Familiar se respete y se reconozca la integridad del pequeño productor y los derechos humanos y colectivos. El rol de las comunicaciones no se trató directamente, pero surgió varias veces en el diagnóstico de las dificultades por superar. La circulación de la producción requiere que también los actores vinculados a la agricultura puedan tener acceso a los medios y transmitir sus valores y sentidos. Deberían ser reconocidos por las instituciones públicas, las instituciones privadas, para que el desarrollo sea mucho más participativo. En ese sentido, aún creo que es un reto trabajar enfoques de comunicación para el desarrollo desde los proyectos. El que los proyectos abran y se aperturen a acciones de comunicación, pero acciones de comunicación horizontal, acciones de comunicación que puedan promover y dinamizar el diálogo. Y no tanto una comunicación desde los proyectos, desde las instituciones, sino una comunicación que pueda rescatar mecanismos de comunicación desde las comunidades y para las comunidades. Estamos en un proyecto de radio comunitaria para la organización, en la cual ya hemos elevado un proyecto con contenidos para radio y audiovisual, digamos también para televisión y con la universidad. Estamos trabajando también con la universidad, con diferentes instituciones. Está la universidad, está lo que son la Secretaría de Agricultura Familiar, la subsecretaría, en la cual en conjunto con las organizaciones se está haciendo un trabajo territorial, digamos. Y eso es lo que yo también hacía hincapié en el tema del trabajo territorial que tienen por ahí las radios comunitarias también. En los últimos 30 años, el medio rural en América Latina y Caribe ha sufrido una transformación dramática. Sin embargo, el incremento de la población urbana no ha menguado el carácter estratégico de la agricultura familiar. La contribución de la agricultura familiar contra el hambre y contra la pobreza rural es fundamental. ¿Por qué? Porque hay un importante porcentaje de agricultores familiares que viven en la pobreza. Entonces, trabajar con agricultores familiares es trabajar contra la pobreza. Por lo mismo, dado que la pobreza y la inseguridad alimentaria son dos caras de la misma moneda, cuando nosotros fomentamos la agricultura familiar, también estamos contribuyendo a mejorar la seguridad alimentaria. Para futuros debates, se buscará incluir a jóvenes y reconocer la importancia de las mujeres productoras. Porque seguimos teniendo un lenguaje muy sexista. Aquí no estamos hablando de los campesinos, de los productores, estamos hablando de los campesinos y las campesinas y las productoras. Este año tiene que dejar claro el rol importante que las mujeres hemos jugado y seguimos jugando en la producción de alimentos. El rol económico que significamos para el sostenimiento de la agricultura familiar campesina. Entonces, esta lucha por la vida, por la preservación y la conservación de la vida, ha hecho que las mujeres tengan esa mayor capacidad para salir de estos pozos donde nos han querido sumergir el poder económico y poder salir a fortalecer también los entramados sociales y las comunidades. Me impactó la palabra del compañero de Perú cuando decía que el año internacional de la quínua había hecho que los ingresos de los productores de quínua se multiplicaran por 5, o el precio, o algo así. Yo decía, pucha, puede ser que este año de la agricultura familiar nos haga incrementar también por 5, pero no solamente la producción, que estaría bueno, sino también el empleo, que la agricultura familiar genera y genera mucho. También que genere, también aumente por 5 la cantidad de productores, digamos, para darnos más visibilidad y todo lo demás. Pero la agricultura familiar no es solamente producción, también es comunidad, digamos. Entonces también me gustaría ver multiplicado por 5 la cohesión social de nuestros pueblos, digamos. El diálogo regional es el primero de una serie de encuentros que se llevarán a cabo en todo el mundo, organizados por la FAO, el Foro Rural Mundial, la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización Mundial de Agricultores. Los resultados se abordarán en el Diálogo Global del Año Internacional de la Agricultura Familiar, que se celebrará en Roma en 2014. Gracias. 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 Gracias.